A nivel estatal, Puerto Vallarta es el primer municipio en donde más ejerce violencia política en contra de las mujeres en razón de género, de acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. Las especialistas del observatorio señalaron que en Jalisco hay un número bajo de sentencias con 11 en los últimos seis años. Sin embargo, expuso la investigadora Sandra Martínez son revocaciones de la Sala Regional Guadalajara Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Y es el papel del Tribunal Electoral Local, porque de las cuatro sentencias que hay resueltas sobre en la Sala Regional de Guadalajara, son todas revocaciones de sentencias del Tribunal Local, parcial o completamente. Es decir, la Sala Regional le dice al Tribunal que tiene que reponer el proceso porque algo hubo mal en el procedimiento. De las 11 sentencias, solo cuatro entraron al registro de personas sentenciadas y en dos hubo sanciones económicas. Respecto a las personas que ejercen más violencia política en contra de candidatas y funcionarias públicas, la especialista Sandra Martínez comentó que son del sector de los medios de comunicación. Aquí hacemos y siempre queremos también hacer un llamado a los medios y a las personas que ejercen el periodismo, porque como verán también es muy preocupante este dato de que sean la mayoría de personas ya con una sentencia firme de ejercicio de violencia política. En Jalisco tenemos muy buenas prácticas también respecto a la cobertura y a cómo se hace la crítica hacia las mujeres que están en los cargos públicos, que eso sin duda es necesario hacerlo en una democracia, pero los elementos de género y de estereotipos de prejuicios hacia las mujeres tenemos cada vez que erradicarlos de manera total. Por su parte, la también integrante del observatorio Yoloxochit Corona indicó que hace falta que las mujeres candidatas a cargos públicos y funcionarias denuncian que son víctimas de violencia, actualmente comentó zonas regidoras a quienes más se les ejerce algún tipo de agresión en razón de género. Están sufriendo diferentes tipos de violencia que no están llegando a procesos de sentencia, porque incluso se observan para 2023 no tenemos ni una sola sentencia. Entonces, nos preocupa una, que todavía no todas las mujeres tienen la oportunidad de denunciar, más allá de si es o no una decisión personal, porque no cuentan ni con información, ni con redes, ni con acceso a las instituciones de forma amigable o de forma sencilla. En Jalisco, menos del 1% de las quejas por violencia política en razón de género de las 60 quejas registradas del 2018 a la fecha llegaron a sentencia. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.